Francisco Alvarado ya no forma parte del team Hockey Love, ya se salió del team de Hockey Love, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, como te puedes dar cuenta aquí, hace dos días se celebraron los premios Elliot Award 2021, ¿ok? Aquí están todas estas historias y si pones atención no vemos por ningún lado a Francisco Alvarado. También hace dos días Francisco Alvarado no subió absolutamente nada a su cuenta de Instagram, no supimos nada de él, así que se empezaron a hacer las sospechas de que quizá Francisco Alvarado ya está fuera del team Hockey Love, sin embargo el día de ayer Francisco Alvarado tuiteó lo siguiente que estás viendo aquí y como te puedes dar cuenta nos explica que se encuentra enfermo desde hace días, que tiene gastritis, etcétera, así que eso sería por el cual Francisco Alvarado no fue a los premios Elliot Award y también debemos saber que la esposa de Francisco Alvarado está pues embarazada a punto de dar a luz, entonces quizá también esto tenga mucho que ver con que Francisco Alvarado no esté tan activo en su canal de YouTube y en sus redes sociales, esperemos que todo esto se resuelva y que ellos sigan siendo un team bastante unido, pero bueno, tú déjame aquí abajo tu comentario, ¿crees que Francisco Alvarado ya no quiera ser parte del team Hockey Love? ¿qué es lo que está pasando? Yo te veo en el siguiente vídeo, recuerda que yo soy Diotter.